Voy a dejar de ir, y hasta encontrarme en mi maquera, yo siempre lucharé por ti. Dime que si mujer es mortal, no te le vienes al amor. No me siento reconocer, y que se siente con el sol. No me siento reconocer, y que se siente con el sol. Mi destino voy a conocer, y que se siente con el sol. Muchas gracias.